Bueno, seguimos en el ámbito portuario para contarles que Puerto Central llegó a un acuerdo con la naviera francesa CMA-CGM para la atención regular de buques portacontenedores en el muelle Costaner-Espigón. A partir de esta fecha, todos los viernes, habrá transferencia de carga en el nuevo frente de atraque construido por la concesionaria. Con la llegada a puerto de la motonave BANAC en el muelle Costaner-Espigón de San Antonio, la naviera CMA-CGM inauguró el nuevo servicio MedAméricas en los sitios de la concesionaria del Espigón-Puerto Central. De esta manera, el buque se transformó en la primera de las naves portacontenedores que todos los viernes recalarán en el marco de este contrato entre Puerto Central y CMA-CGM. Sobre este importante acuerdo comercial que se transformó en el primer servicio regular de contenedores de la concesionaria del Espigón, Carlos Baez, gerente comercial de PCE, dijo que esta recalada es parte de un servicio semanal que viene del Mediterráneo, Estados Unidos, Ecuador y de ahí a Chile. Esta es la primera recalada del servicio Med de CMA-CGM. Es un servicio semanal que viene desde el Mediterráneo, Estados Unidos, Ecuador, Chile y para nosotros es un hito muy importante porque marca el inicio de las operaciones de línea, las operaciones regulares dentro del puerto, lo cual es para nosotros un orgullo y una tranquilidad para nuestra gente y para nosotros, por supuesto. Por tratarse de la primera recalada de un buque de este servicio, altos ejecutivos de PCE y CMA-CGM visitaron el terminal local donde tuvieron la posibilidad de abordar el buque para entregarle al capitán una placa recordatoria con el hito. Consultado por este tema, Flavian Lelou, gerente general de CMA-CGM Chile, dijo que el contrato con PCE es importante porque la concesionaria da garantías de poder trabajar más rápido la transferencia de carga. Tenemos un muy bonito espacio y la productividad aquí en Puerto Central permite trabajar más rápido con las naves y para nosotros podemos abrir un nuevo mercado para la media de América y para cargos que van en Liborno, Barcelona, otra parte del mundo que hoy día no podemos servir. Y si bien de parte de CMA-CGM valoraron los estándares de eficiencia y rapidez que les garantiza Puerto Central, en la compañía agregaron que tan importante como eso es la seguridad de los procesos, donde lo más relevante es la integridad de los trabajadores y de la carga transferida. Habla el gerente de operaciones de PCE, Mauricio Organdoña. Podemos ser los mejores en productividad, los mejores servicios, pero si tenemos accidentes eso no sirve de nada. Por lo tanto, dentro de la meta, la primera meta es tener cero accidentes a las personas, cero daño a la carga. Y en eso hemos estado trabajando en un plan bastante ambicioso, no solamente en el área del negocio de contenedores, sino que también en los otros tipos de carga, en los vehículos, carga general, graneles. Este nuevo servicio de la línea CMA-CGM permitirá que Puerto Central aumente su oferta laboral para hacer frente al crecimiento de la carga movilizada. La motonave BANAC mide 209 metros de largo y 30 metros de ancho, y su recalada a San Antonio inauguró un servicio regular, que todos los viernes tendrá buques de este tipo operando en San Antonio.